Miren como amanecimos con este rico desayuno Panquecas, huevo y hash brown Oh, nos hace falta ketchup Así que se están comiendo Muy buen provecho Ya estoy arreglada chicos, vamos de salida Yo no les puedo Grabar cuando voy de salida Porque mi señor hijo Mi señor hijo, mi señor perrito Me empieza a ladre y ladre Ocho, por favor, vamos Señor Estoy aquí llenando el agua Y pues vamos ya de salida Voy a ir a por fin a mostrarles la casa chicos Porque no se las he mostrado Así que por fin se las voy a mostrar Para que vean lo chévere que está Y como no Como hice desayuno Después me puse a editar y eso No le preparé lo de la comida a Peter Pero ya le tenía el pollito y eso Pero le quería hacer tajada Y quiero decirles que Es más, déjenme mostrar El plátano que estuve comprando La tajada, como usted lo llame De Kipur Está buenísimo chicos Y es de la marca Es que ya lo tapé Es de la marca Plátano maduro Ya les voy a mostrar De qué marca es Porque la verdad Está súper súper chévere El viejito Luis Se llama el viejito Luis Está muy muy rico Está súper chévere Porque Con solamente verlos así Ya me di cuenta que estaba bueno Porque el otro Que les digo Que es el amarillo Siempre que tú los ves Están todos así Pegados uno encima del otro Todo más zamorra Todo No me gusta En cambio Estos tú los ves Y están como separados En un lugar Ok Bueno bueno Vamos de salida Les voy a mostrar la casa Rapidito Y quiero hacer otras diligencias Voy a pasar de una vez A PJs Por allá A comprar carne molida Porque ya saben que Peter Me dijo para comer tacos También me dijo Y que para comer Pasticho Pasticho para nosotros Lasaña Para muchas personas Entonces Quiero comprarlo Porque ya ven que yo compro La carne molida La grande Entonces hago una bandeja De carne molida Regular Y hago una De salsa Roja Entonces sí Nada Vámonos Me voy a agarrar unos Plátanos No sé que tanto Me escuchen Estoy lejos Y no le tengo micrófono Pero Se lo tengo que poner Estoy esperando Que me lleve unas cositas Y ponérselos Porque creo que les había comentado Yo no compré El combo ese Que le llaman Creator combo O algo así Yo compré solamente La camarita Y ya Porque No sé Me parece como No es que no sea Profesional Pero para un vlog Que está cargando Un micrófonito No es lo mío Prefiero como Poder ponérselo Aunque este micrófono Suena buenísimo He escuchado que suena Bastante bien Lo único que Obviamente cuando esté Parada Lejos Obviamente no me van a escuchar Y eso es lo único Que pues No me gusta Ok Bueno Vámonos Peter está en el gimnasio Entonces lo que voy a hacer Es que Voy a hacer mi diligencia Y ya cuando Él me avise Oh no Saben que Porque no quiero Como que cargar la carne Y después Pararme en la casa Bueno Vamos a ver Qué pasa Ahí les diré Voy a manejar Para allá Tengo aquí la comida Platanitos Déjame trancar acá Acaba de llamar A Peter Y le pregunté A ver Dónde estaba Y dijo Que Ya cuando Esté llegando Para allá Que le avise Y entonces Él se va Porque él está En el gimnasio Ese que queda Bueno Al que él iba Que quedaba Al lado del trabajo Que está literalmente Por allá Como a 10 minutos En la casa De allá Ya les quiero mostrar Para que vean ustedes Lo bello Que está quedando Esa casa O sea Una cosa increíble O sea El cambio Es del cielo A la tierra Espectacular Wow chicos No puedo creer Que ya tienen acá Una tienda de Halloween O sea Wow Qué locura Bueno Eso me hace recordar Que pronto Va a tener A mi bebé Porque No es que lo vaya A tener en Halloween Pero es octubre Saben Llegamos por acá chicos Déjenme mostrarles Cómo está Quedando esta belleza Primero que nada Miren el piso Yo les había mostrado Un poquito del piso Que ellos habían puesto Del cuarto Pero no completo El piso está Espectacular El color me gustó Incluso para la casa Nosotros no estuviese mal Pero el de la casa Nosotros me gusta más El de la casa Nosotros es mucho más Caro que este Y este salió barato Y es del bueno Porque saben que Nosotros fuimos a ver Y en Home Depot Venden unos que En la parte de abajo Es como madera Y eso se daña Súper rápido Pero Miren que bonito Se ve Todo Bueno La cocina Creo que ustedes Ya habían visto esto Miren ¿Se acuerdan que les dije De la nevera? Ya no les había comentado Que Resulta Acontece que Lo rayaron todo ¿Verdad? Porque ellos cerraron La tienda cerca De la casa Lo rayaron todo Y entonces le dijeron Como que Ay Eso no estaba así ¿Verdad? Y Peter le dijo No porque mi esposa Se hubiese dado cuenta Y entonces terminó Peter agarrando este Y fueron que 150 dólares más Bebé Y bueno Pueden ver que es De los buenos De los nuevos A mí me hubiese gustado Así Para nuestra casa También Porque miren Todo el espacio Lo único Es que no amo Es el congelador Para nuestra casa No porque miren Es muy chiquito Ay mira El agua Ellos siempre ponen agua Para Para probarlo Pero está chévere Es mucho más lindo Es más moderno Estamos tratando de Poner todo Para match Como que Puse todo GE Bueno Él quería Que todo Fuera de La misma marca Y este Terminó siendo Samsung Pero no tenían Otro GE Así que Eso fue lo que pasó Pero bueno La cocina Ustedes ya lo habían visto ¿Verdad? Todo Chévere El zinc Esto lo trajiste De la casa Baby No Esto vino con esto Ah si Mira Y puedes moverlo ¿Verdad? Porque tengo Uno ¿Verdad? Este fue El que le mostramos Esto no sé Si ustedes Lo habían visto Está lindo Chicos No es como El de nosotros El de nosotros No tiene puntitos Y no sé Si se acuerdan El closet No estaba terminado El pantry Ya ahora está terminado ¿Verdad? Lo hice Cuando llené Todos los holes Y lo sandé Y luego Lo cojo Todo Así que ahora Tengo una pinta Así que Se ve perfecto Entonces Peter dice Que es lo que Estaba Rellenando Los huequitos Y puso Por acá Silicón Y bueno Tiene luz Nosotros no tenemos Luz Porque no la pensamos Y bueno Aquí está Esto Esto Bueno Es que Peter No se dio cuenta Pero como el gabinete Es del mismo tamaño Que todos Entonces Está muy bajito Y esto quedó Un poquito bajito Pero bueno No importa Porque eso tenía que ser Un poquito más chiquito Y esto más arriba Pero bueno No importa No pasa nada Y bueno Aquí va el microondas Todo esto Está tapado Porque Peter está traumado G.E. Todo es G.E. Pero sí Entonces Y esto está tapado Porque Él tiene cositas aquí Pero mira Esto es lo que les digo Este piso Esto es lo que nos gusta ¿Verdad? Porque los de ¿Cómo se llaman? Los de que vimos En Home Depot No son así ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Este es 100% De plástico Así que es De agua Y los otros De madera Y se daña Más rápido Sí Hay algunos Que se llaman Justo así Pero Se llaman De paredes De paredes Y cuando se toque La agua Y no tiene Esta parte Que hace Que sea Más silencioso Sí Es divertido Y bueno Acá Ya saben El piso quedó lindo El color es lindo Todo quedó lindo Todo está bello Y bueno Por acá Les muestro El piso Miren como se ve Todo chévere Terminado Y mira Se ve Porque No hay Muchos de gente Que hacen aquí En el que Hacen Pero Todo es lo mismo Sí Sí Se ve Peter vio Mucho video Verdad baby Para saber Cómo hacerlo Pero Sí Miren Ahí está Entonces Eso es lo que Él está haciendo Él está rellenando Como Calking Y los huequitos Y para poder pintar Tiene que pintar La puerta del closet El baño Ah no sé Si ustedes habían visto El vanity Yo creo que no 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 No, no No lo vi Sí El vanity Lo que pasa Él está usando El otro Que lo tiene No sé Para qué Pero ahí sí Está el vanity Él ordenó Un espejo Pero creo Que Era muy grande O muy chiquito Era un poco demasiado grande Así que he ordenado Otro Ya entonces Ordenó a otro Pero el baño Está súper chévere Y acá Este es el otro cuarto Miren Ya lo pinto Ven Miren Todo pintadito Pinto este closet Ahora que el closet Lo pueden ver Miren la diferencia De la pintura La pintura Está muy linda La verdad Ahora puedes ver Ahora puedes ver El color Y eso anda Mi esposo ¿Te acuerdas De lo que era De lo que era Ah sí Lo retocó Porque hay muchos Que Pero no lo cierres Todavía Baby Sí Y ahí lo está Retocando Porque hay Cositas que Como que Mira Hay cositas que Que como que Se ensució Y eso Entonces él Lo está Como retocando Este es el closet Él tiene que pintar Yo trabajé En esto Certo Ve Estaba 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 Utilizando No sé Para qué Pero así Ah Déjenme mostrarles El master Que es lo más Que se ha hecho Pues Les decía Que yo No había visto La estufa Él tampoco Pero que Lo acaba De sacar Pero es un GE y estuvo en oferta Bueno, miren, este es el master, ¿verdad? Ustedes ya habían visto esto, ¿verdad? Esta parte, bueno, el piso ya está obviamente terminado Pero ustedes no habían visto esta parte porque no estaba terminado Bueno, ustedes no habían visto que, miren Este es el closet, ¿verdad? Ustedes no habían visto esto Ustedes habían visto esto abierto Este es el closet para el master que está chévere O sea, es un master, no es el más grande Pero bueno, es lo que es, se ve chévere Esta calidad Y de este lado, ¿se acuerdan que Peter había dicho que él quería poner Una mesa de oficina acá? Y esto lo hizo él Quedó chévere, lo hizo él Lo va a lijar y lo va a stain, lo va a pintar Para que combine con el piso Y bueno, tú puedes utilizar aquí y hacer lo que tú quieras La persona que rente, ¿verdad? Si se preguntan por qué no tiene doble closet, ¿verdad? Ya ven que hay unos masters que tienen un closet para ella y un closet para él Porque tú no puedes tener un closet en donde está esto Entonces por eso no se pudo hacer así Y bueno, el baño sí lo habían visto, creo yo Mira, esta sí es la luz correcta, viví de aquí El baño este ya, pues, lo habían visto así Este después, obviamente, es más chiquitico Pero quedó perfecto también Se ve chévere Todo está nice Así que así la casa, chicos ¿Qué tal? Súper nice Mejor que el de nosotros No, mentira, pero quedó Está quedando súper, súper chévere La persona que rente esta casa Le va a encantar Eso es lo último que ha estado él trabajando también Todo esto es nuevo La casa, acuérdense que va del mismo color que adentro Esto va a negro Yo no quería que él dejara esto, pero él lo quiere dejar Porque para mí esto lo hace ver más viejo, pero bueno Él lo quiere dejar, entonces esto va a negro El color de la casa Ya, negro Todo esto va a ser negro Esto yo creo que lo deberías quitar, baby Y bueno, la puerta no se va a cambiar, chicos Primero porque eso es caro Sí, no es una puerta mala, es esto nada más Pero bueno, no importa, se va a pintar de negro Esto se va a cambiar a negro Déjenme mostrarles La lavadora y la secadora Peter al final terminó agarrando otro O sea, el set completo Bueno, ustedes nunca habían visto afuera, ¿verdad? No me acuerdo Pero esto es grande O sea, tiene un buen tamaño Solamente que tienen todos los materiales aquí Pero miren, Peter también aprovechó allá con la señora Y agarró un set de lavadora y secadora Porque la señora, bueno, que vivía aquí antes Tenía un set, pero creo que algo no servía Y entonces Peter, ya sabes que a él le encanta que toco Entonces también es GE Y entonces, bueno, lavadora y secadora O sea, no es tan moderno como el de nosotros Pero déjenme decirles unas cosas Estas lavadoras y secadoras son mejores que las nuevas Miren, y está deep, baby Está chévere Super, super nice Y bueno, esto va a ir aquí, ¿verdad? Porque aquí no hay un cuarto de laundry Él va a tapar aquí, ¿verdad? Para que el agua cuando llueva y todo eso Pero sí, el Porsche aquí es chévere también Por fin vine a mostrarles el update Porque no había venido, chicos Vine el domingo con Yami, mi suegro Ellos vinieron a verlo Ellos no habían visto la casa Pero también les gustó Yami estaba encantada con la casa Pero sí, si se preguntan qué es lo que le falta Bueno, él tiene que terminar pintar los closets Los baseboards Y pues tiene que pintar la casa afuera Ustedes saben que mi señor esposo Es muy perfeccionista Y vamos a ver cuánto tiempo les va a tardar Pero bueno, yo le traje su comidita aquí Para que él coma Y quise pasar acá Porque aprovecharlo que voy a ir a BJ's Y a esos lugares Pues dije, me paro aquí Lo voy a mostrar Y me voy a hacer pues mis diligencias Pero sí, todo está quedando Bellísimo, ¿verdad? Súper, súper bonito Y ya la otra casa se va a pesar La casita chiquitica Y prácticamente se va a hacer como lo mismo El mismo piso La misma pintura Solo que esa casita pues es más chiquitico Bueno, la estufa es más de los old-fashioned Pero está chévere Sí, pero es un tipo de last Sí Honestamente las cosas de los tiempos de antes Duran muchísimo más que todas las cosas modernas Todas las cosas nuevas Hoy en día Yo no sé, están hechos yo no sé De papel Así que bueno, ya les di el update Van a ser las 2 de la tarde Aprovechando que estoy aquí Paso a Rolls, a TJ Maxx a lo mejor No sé Ok, ya me voy chicos Quería solamente mostrarles La negra es de Stansion Que nosotros habíamos elegido No es que no sea moderno Pero era como el de nuestra casa Que es así ¿Verdad? Pero bueno, vámonos Llegamos aquí chicos TJ Maxx está acá Rolls está allá Pero me gusta más TJ Maxx Vamos a ver Qué vemos por acá Y luego me voy caminando a Rolls Y también creo que voy a Target Que está más allá también Que quiero comprar unas cositas Estoy aquí viendo los crocs Peter dice que él quiere uno Pero así de estos Así cerrado Obviamente este modelito no le va a gustar Y estoy viendo Que tienen crocs de mis colores Pero si no tienen crocs cerrados Pero bueno, vamos a ir a ver cositas de bebé Aunque les dije que Ya no iba a comprar nada Pero Nunca está de más Y para eso vine Miren chicos Estoy viendo aquí las cobijitas ¿Ven? Por lo menos una cobijita Sí Este se parece al que yo tengo Pero Quiero ver si encuentro algo Saben que le conviene más Al trajecito nuevo Pero no veo Que tienen muchos aquí Porque de estas así no quiero Miren este Ay, miren Ah, pero Vienen con algo aquí Miren este Ay, pero ¿Por qué le ponen Dibujitos? Pero un colorcito así No me molestaría ¿Ven? Pero el trajecito Es más como Este tipo de color Miren que lindo está este Pero este es más como De niña ¿Ven? Pero está espectacular Wow No hay Pero bueno Vamos a seguir viendo Por acá A ver ¿Qué más nos encontramos? Y miren lo que me acabo de encontrar Una franelilla esta Que ustedes saben que Me encanta Un dólar señores Así que Voy a llevármelo Llevo mucho tiempo Que no llevo ropa Ni veo ropa Ni nada Pero Ahoritica pasé Y vi esto y dije Me lo voy a llevar Pero sí Vamos a seguir viendo A ver ¿Qué más encontramos por acá? Estoy viendo por acá Los libritos chicos A ver si encuentro En español Y miren Me encontré con estos Que estos fueron Los que yo pedí en Amazon La otra vez Pero En español Y eran así De chirriquititos chicos Y al final Los terminé devolviendo Porque no los quería Tan chiquitos Pero sí Siempre quedó libros Aprovecho a ver Si encuentro algo en español Pero Como que no Ya me voy de aquí chicos Iba a pasar arroz Pero Creo que no va a pasar arroz Voy a ir a Target Porque Quiero comprarme kimchi chicos Quiero ir a Costco A comprarme el kimchi grandote Porque mi prima Kendra Me lo mostró Que estaba comiendo Y me dijo Que le gustó Ese de Costco Pero Como nunca voy para allá O sea Para Costco Entonces No sé Será para cuando vayamos Y estoy pensando Tengo ganas De comprarme el café De Starbucks Que yo solía tomar antes Pero Yo sé No voy a poder dormir Entonces Ando viendo A ver si Me lo compro O no me lo compro Y qué más Y ya Eso era todo Porque después Aquí quiero ir a BJ's Y ya pues A la casa Y a comerme algo No sé todavía Si quiero llegar a casa Comerme algo en la casa O me agarro algo Rapidito aquí No sé Vamos a ver chicos Acabo de salir De BJ's chicos Y BJ's tiene Bueno Creo que en Costco También tienen algo así Pero Me agarré Coke syrup Esto sabe Yo no sé Pero bueno Me agarré Un refresco Y el hot tub Por un dólar cincuenta Señores Y este Miren Ahí está Creo que me va a abrir Un poquito de kimchi Y también me lo voy a comer Me lo voy a comer Aquí rapidito Bueno Tengo que apurarme Porque compré carne Compré carne Compré Pescado Para hacer pescado frito Llevo mucho tiempo Que no Que no he hecho Y la verdad Si nos gusta Entonces compré Para hacer Pescado panizado A lo mejor Haga hoy Oh my god Si voy a hacer hoy El problema es que No tengo Ay Si hubiese sabido Hubiese agarrado En Ah bueno No importa Saben que Voy a usar el polvito Ese que compré Se acuerdan que les dije Que a mí me gusta más Este no sé qué Dice que es salsa Vamos a echarle A mí me gusta más El El Para empanizar El de pan Este dice que es salsa De qué es Ay no 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 Esto no me gusta Ok Voy a comérmelo Creo que voy a abrir El kimchi Y me voy a agarrar Si no me equivoco Aquí tengo tenedores Bueno cuchara ¿Por qué lo tengo? No tengo ni idea Pero bueno Quiero comerme aquí esto Un poquito de kimchi Nada más Y ya Puedo ir manejando Y comiendo Pero quiero echar gas Porque aquí la gasolina Siempre estaba más barata Inclusive Utilizando el app De AppSize ¿Se acuerdan el app Que les dije hace tiempo? Tiene como vino De lleno Ok Ya va Voy a hacer un desastre Chicos Me voy a comer aquí Primero Y Ya les cuento Que tal Voy a echar gas Y quiero pasar a Five Below Porque dice que Por acá hay uno Entonces aprovechamos Provechito Si está comiendo Yo iba a esperar Al llegar a la casa Pero Son las tres y media De la tarde Entonces Imagínense ustedes Ya que el que llega Ya son las cuatro de la tarde Entonces Ya cuando llegue Pues puedo llegar a cocinar Y sí Vamos a comer Pescado empanizado Chicos Voy a echar gasolina Aquí de una vez Ah bueno Ya les dije Verdad Porque está en 2.99 Y miren el colón Que hay Hasta del otro lado Hay cola Pero bueno Vamos a quedar aquí De todos Como ya comí No ando apurada Lo único es que La carne esa ¿Saben? Voy a ver por donde me meto Porque mi gasolina Está De este lado Ah mira De este lado No hay Tanta gente Ok Vamos a quedarnos aquí Última parada Chicos Les dije Que hoy es día De diligencias Y voy a pasar A Five Below Para buscarme Mi pelota ¿Se acuerdan? Mi yoga ball Para empezar A hacer ejercicio Si es que la encuentro Vamos a ver Si tienen Pero yo los he visto Así que Vamos a ver Porque aquí venden Muchas cositas De gimnasio Y eso Entonces vamos a ver Aquí no les puedo grabar Muchos chicos Porque ellos siempre Tienen mucha música Normalmente las cosas De gimnasio Están acá Oh my god Esta chancleta Oh my god Miren aquí están Las cosas de gimnasio Ay aquí está El yoga ball Ven Les dije Que ellos lo tenían Por cinco dólares Así que buenísimo ¿Qué color me llevo? Gris O me llevo A los dos son gris Voy a llevar el gris clarito El problema es que No sé Para inflarlo Si necesitamos algo Ok Me lo voy a llevar Entonces que Peter vea A ver con qué me lo puede inflar Al menos que ellos tengan algo aquí Y miren chicos Yo me manché Como siempre Cuando cargo blanco Pero no No veo que tengan algo aquí Para inflarlo La chica fue demasiado nice chicos Y me dijo que ella me lo podía inflar Y le dije que sí Que porque Yo creo que nosotros No tenemos nada para inflarlo Así que vamos a esperar A que ella me lo infle No miren ya se está inflando Listo chicos Ya Perfecto Sí Bien De supuesto Bien Ya en casa chicos No puedo creer lo tardísimo Que es Pero bueno Voy a poner aquí la carne Que estoy comprando Estuve comprando por acá Bueno ya saben La carne molida y eso Compré Para hacer pescado empanizado Y eso es lo que vamos a hacer Ahorita Así que lo voy a dejar sazonando Y Ah se escuchan en la máquina De café que voy a hacer uno Porque no me tomé uno Tengo ganas de tomarme algo Y Voy a hacerle comida A los perritos Porque ya no tienen O sea imagínense ustedes Y son las cinco Y media Ya le ando haciendo aquí La comidita A los perritos Pollito Con Molleja Y Ya monté El arroz Se lo voy a hacer de arroz integral Pero mix Lo voy a hacer arroz integral Y papa Y por mientras pues voy a hacer Mi cafecito Lista ya la comida chicos Pescado frito Platanitos Una salsita de tártara Y por acá tenemos Este que es mi favorito Así que se están comiendo ¿Cómo se dice baby? Buen provecho Como pueden ver chicos Me acabo de salir de bañar Ya quiero acostarme Quiero sentarme Me duelen los pies Hoy en todo el día No me he sentado Me he descansado Justamente estaba hablando con mi mamá Y le decía Y ella me dijo Ay seguramente cuando Dijiste que iba a descansar No descansaste Y yo no Le tenía que hacer Comía a mis perros Tenía que dejar la comida lista Para nosotros Porque ya ven que llegué A las 5 y media de la tarde Imagínense ustedes Pero nada Me voy a despedir ya De ustedes Gracias como siempre Por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por sus lindos mensajes Siempre Como siempre No sean así Dejan un comentario Aquí abajito Darme like Comparté el video Porque saben que Soy muy libre Muchísimo Les mando un besote Y nos vemos En el vlog De mañana Bye